que fuimos agredidos por la policía se entraron a pido a golpe varios compañeros detenidos lo maltrataron lo dejaron lo vieron golpe apresaron se llevaron la carpa y esta es la situación este gobierno es un gobierno intolerante no respeta los derechos ciudadanos habíamos llegado a un acuerdo con la procuraduría de instalar nuestro campamento frente a la procuraduría más en el vago entraron a golpes a bombazos a cartuchazos e incautaron los equipos y se llevaron compañeros y compañeras detenidos este es el gobierno de Danilo Medina le hacemos un llamado al pueblo para que se revele y definitivamente podamos vencer este flagelo de la corrupción y de la impunidad